Hola, ¿qué tal? Bueno, antes de nada, agradecer la participación de todos los que quisisteis aportar temas para estos shorts que vamos a empezar a lanzar ahora en septiembre. Deciros que aparte de los que estaban propuestos, pues hay gente que se interesó por temas como, por ejemplo, la participación de los Estados Unidos en las guerras recientes y cómo una guerra puede servir para que una potencia que vende armas salga de una situación de crisis. También, bueno, pues aspectos relacionados con este pacto entre el PSOE y los partidos nacionalistas catalanes, que, bueno, pues eso necesitaría más de un minuto seguramente, porque es que podemos suponer, pero nadie conoce los entresijos del pacto. Podemos barajar entre la posibilidad de que afecte de verdad al resto de mujeres autónomas o, bueno, pues no sabemos todavía, entonces habrá que investigar también el tema de estos 1.000 euros que se proponen dar a las familias que tengan hijos de menos de 17 años, como por repercutir el año siguiente en el IRPF, temas como, bueno, pues la distorsión del análisis de la OCDE que ciertos medios de comunicación españoles, pues presentaron diciendo que los que tenían más de 36.000 euros eran personas ricas, o también, bueno, pues, que recuerda ahora temas ya más locales como, pues el contubernio de cementerio, el Alcampo, el 2121, los 11 millones de euros que se van a invertir en el Centro TIC, o, bueno, aspectos ya, pues, ya de calado más internacional, como puede ser las cumbres de Davos, cumbres del G20, o la influencia del Club Bilderberg o el Club de Londres. Gracias por vuestro apoyo y empezaremos en breves días.